¡Suscríbete! ¡Gol! 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 La bajaron para Giniotti ¡Gol! ¡Lidesma, pelota! ¡Que se ganaría para Correa! ¡Tapo el arquero! ¡Gol! ¡Gol! El control es de Riva de los electivos policiales, el centro ¡No lo pudo ganar bien Freestyle! ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Correa! ¡Qué día! ¡Qué bien que la hizo Alan Ruiz! ¡Está el empate de Stiga Rivia! ¡Pelota camino para Stiga Rivia! ¡Gol! 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 Metiendo el centro, para Cacijo, ¡Gol! 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 buscando el primero en el centro de Chancalá y se cerró la sacó en la línea gol con perfil para ir al área le queda igualmente a Sperduti y el centro bueno para Huanca gol gol para Leguillamón la saca Cardona pero la regaló el Pupa gol 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 la derecha paría en la individual ahí está gol 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 Suki no pateó bien sin embargo le queda el gol a la Pulga gol 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 el centro buscando a Sigliotti Sigliotti gol 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 se lo quiere evitar 0-0 está partido va Pulga va Pulga gol gol que maravilla gol Graziani 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 gol 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 ¡Gol! ¡Blanco, blanco, 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 blanco! ¡Atajó! ¡Rebote! ...andan por el área como siempre, permanentemente le pega ahora Pereira, arriba el cabezazo, Vela, viene el gol. ¡Gol! ¡Sí, sí, 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 de Colón! El pulgar le pegó... Osos, el rebote, el rebate... ¡Gol! 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 ...hacia la puerta del área para el que le pegue... Busca a Mongre, tocó la pelota para Siglotti... Tiene, apuntó, tío... ¡Sabe el arquero, rebote, cuche, ¡Gol! ¡Gol! Primera para Escobar habilitado... Escobar para el pulgar... ¡Faría, gol! ¡Gol! 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 ...ubicando en el área, Leguizamón, la pelota va para el... Leguizamón ganó la posición... ¡Al arco! ¡Qué pedazo de gol, mamita mía! ¡Gol! ¡Uy, se la regalaron a Torres! ¡Torres lo tiene, lo tiene, lo tiene! ¡Gol! 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 El centro que viene, entró Conti, para cabecear... ¡Gol! 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 ¡Graciame! ¡Gol! Lo busca el Sabanero, el último campeón Va Castro, y va ¡Gol! Ferreira que llegó de River Claro, Cristian Ferreira, gran pelota sobre el área Atención, ahí está ¡Gol! ¡Castro! ¡Gol! Dejó Heredia, le pifió Chancalá ¡Gol! ¡Gol! Frente a Central Correa Va Correa ¡Gol! Tiende los brazos Bernardi se adelanta Le pegó Pero no podía Montiel Perdió la pelota ¡Buena pelota para Bernardi para empatar! ¡Gol! 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 Gracias por ver el video